Hoy te pienso más que ayer, no sé cómo sucedió, no sé cómo sucedió Hoy tengo al mundo al revés, porque en mi cabeza vos, diste vuelta mi brazo Hoy te pienso más que ayer, un mensaje, un mito soy, no soy nada para vos Yo no sé si aguantaré el vacío en mi interior, ya la luz se me ha apagado En la noche te busco y no estás, en mi cama te siento al girar La almohada me confunde, me pierdo en el perfume del ambiente Esa noche es indecente, ¿cómo quieres que te vuelva a olvidar? Loco, loco si me abraza la nostalgia, que le mienta la verdad Loco, loco si tu lado me sonríe, siempre en mi mente estás Hoy te pienso más que ayer, un mensaje, un vistoso hoy No soy nada para vos